qué tal amigos bienvenidos al canal de vampiro EDC en esta ocasión quiero mostrarles una nueva configuración en mi equipo comenzamos bien amigos pues vamos a comenzar con esta linterna es una de mis nuevas adquisiciones una joyita de Lumintop la LM10 es el modelo de aniversario de sus 10 años es una linterna totalmente hecha en titanium con un acabado de excelente calidad aquí viene con su clip que es uno de los cambios del modelo anterior y de verdad que esta linterna se ha vuelto una de mis favoritas la verdad ya tenía mucho tiempo deseando una linterna de titanium y pues esta es la primera y bien pues es básicamente lo mismo al modelo anterior de la FW3A cuenta con 2800 lúmenes de potencia y tres leds y bien también cuenta con el mismo software de la linterna anterior que es el anduril y pues va perfectamente bien esta esta linterna para para un EDC cuenta con bloqueo electrónico modos de strobo configurables y en calidad de materiales y y en cuestión de lúmenes de verdad que es muy muy recomendable esta linterna así que pues aquí se las recomiendo bastante la Lumintop LM10 versión de aniversario y después continuamos con la pluma que traigo esta vez es la cebra slide en color verde estas plumas se se han vuelto consentidas porque son muy muy prácticas pintan muy bien y lo mejor de todo es que son muy económicas y vienen siendo un poquitito más grande que una Fisher Space Pen y pues para el EDC están perfectas así que también te la recomiendo traigo aquí una la K-Tool de Kershow esta herramienta venía en un pack que compré viene con su destapador una como privar y una especie de abre paquetes y me ha funcionado excelente y pues aquí le puse un Linger son mis pininos en esto de Linger es el primero que que hago y pues como no encontraba bits y algunos que vi en la tienda están un poco caros pues le puse unas tuercas y bueno creo que no se ve tan mal para ser de los primeros también como Victorinox traigo la Invasion Star el modelo de esta Victorinox es la Tinker es un modelo muy bonito es exclusivo de la tienda DLT Trading ahí fue donde las compré bastante pues a un precio muy muy económico he visto que aquí en México a veces las consigues un poco más caras pero pues yo te recomiendo que que cheques esa tienda y pues te salen muy muy económicas esta está alrededor de 650 pesos obviamente más el envío pero pues son navajas que que sólo ahí en esa tienda las consigues en ese precio y pues de verdad que tienen modelos muy muy bonitos que valen mucho la pena y bien pues esta es la Tinker en su versión Invasion Star así que es una de mis Victorinos favoritas y bien pues es la que traigo en esta ocasión en mi EDC después traigo como Cutter ya saben este es uno de mis Cutters favoritos el Word Pro esta vez la traigo en la versión negra es una herramienta bastante funcional ya que esta es la que yo uso para casi todo para igual no maltratar mis mis navajas principales las cuido bastante y pues a esta es a la que le cargamos casi todos los trabajos aquí se ve que ya está un poquito más maltratada pero funciona perfectamente bien cuenta con su frame lock lo cual la hace una herramienta muy segura ya que evita accidentes y bien pues la recomiendo bastante esta la puedes adquirir económica en aliexpress y va perfectamente bien y y después traigo como cartera una cartera táctica esa es una de las primeras carteras que compré de ese tipo en aliexpress es una cartera de de plástico como vinipiel y alguna vez les comenté que había unas que traen un hoyo ahí en la en la placa lo cual pues a mí no me gustaba pero eran los primeros modelos que salían en ese tiempo en aliexpress y pues fue de los que adquirí la de hecho la lámina era negra pero la tuve que lijar porque se fue despintando poco a poco y pues la dejé en color plateado si se puede decir y bien pues hasta la fecha me ha funcionado muy bien y la es la que traigo esta vez obviamente existen las carteras originales que son las dango que pues sería la la mejor opción en ese tipo de carteras después traigo mi chums esta cartera no la cambio por nada de verdad que es una cartera que en lo personal a mí me ha sido muy funcional ya que en ella llevo un mini kit de herramientas pequeñas las cuales pues son muy útiles en mi día a día y pues en la chums siempre las llevo a mano se las va a mostrar las que traigo aquí dentro como pueden ver son muy pequeñas y pues en la chums caen perfecto y las llevas muy fácilmente aquí este les muestro las los accesorios que traigo en esta carterita y bien pues aquí traigo mi silbato es un silbato de aluminio cuenta con dos canales de audio y de verdad que es muy muy potente y siempre viene útil traer un silbato a la mano ya sea para hacer señales o cualquier tipo de llamadas de auxilio después traigo mi corta uños de la marca victor inox este también tiene poco que lo adquirí y de verdad que es una excelente calidad corta sin problema las uñas de tus manos y el tamaño fue lo que más me gustó porque es muy pequeño ligero y va perfecto se te cabe sin ningún problema en la carterita después traigo una care show el modelo es cinder es una navaja ultra pequeña viene con un abre botellas por esta parte la verdad es útil y aquí para que le pongas un langer y la navaja trae una asistencia de de perno viene con un filo de fábrica excelente y también trae por acá un bloqueo de liner lock el cual la hace una herramienta muy segura para pues hacer distinto tipo de trabajo no como abrir una caja o algo así y no vas a correr el riesgo de que se vaya a cerrar después traigo una multi herramienta de la marca kerber esta es una herramienta que cuenta que cuenta con unas pinzas pequeñas obviamente estas pinzas son para pues trabajos sencillos no como arreglar no sea una pulsera o algo así trabajos muy sencillos acá traigo un pastillero de cobre el cual me es para mí en lo personal muy útil porque traigo mis mis pastillas de emergencia aquí y bien pues esto es lo que básicamente traigo en mí en mi chums caben perfectamente bien estas herramientas por su tamaño obviamente son herramientas pequeñas las cuales pues en esta cartera la llevo muy fácilmente a mí no olvide este mostrarles el encendedor que siempre llevo es un encendedor pequeño este lo cargo con gasolina de la sipo y va perfectamente bien vean su flama es excelente y pues para una emergencia este encendedor pequeño te viene perfectamente bien así que también se los recomiendo usándolo con gasolina de sipo te dura bastante tiempo y bien aquel siluato y como pueden ver son herramientas que caben sin ningún problema aquí en la chums en este compartimento traigo otras tarjetas que ya no me caben en mis carteras que voy rotando en mis diferentes configuraciones de edc y bien pues aquí van perfectamente bien en la chums y ahora quiero mostrarles como filo principal esta navaja bueno es como una especie de multi herramienta de la marca de alante es una navaja excelente como podemos ver aquí trae una diferentes tamaños para aflojar y apretar tuercas acá está un rompe cristales acá viene con su clip para bolsillo es una herramienta robusta es es pesada pero tiene unas herramientas perfectamente útiles aquí vemos un desarmador plano con un abre botellas este viene con una asistencia de perno y por acá trae también otra herramienta muy útil que es un rompecinturones de seguridad también para una emergencia viene excelente y por aquí trae el desarmador de cruz y lo podemos ver también una herramienta muy útil y bien vienen por acá de este lado trae una una lima viene por los dos lados aquí en esta parte trae una especie de regla en centímetros apenas se alcanzan a ver son cinco centímetros lo que mide esta regla y pues bastante completa esta multi herramienta de la marca land de verdad que la recomiendo bastante aquí podemos ver que viene con un liner lock para bloquear la lima así que viene bien ese bloqueo en esa herramienta por acá trae una sierra también de un tamaño pues bueno y muy filosa así que esta herramienta viene también con bloqueo de liner lock así que la convierte en una herramienta segura y lo que más me gusta de ella es su navaja su navaja en un corte tanto viene con un filo de de fábrica excelente y el diseño a mí me encanta en lo personal me gusta mucho este diseño de navaja viene aquí con una asistencia y lo mejor de todo es que cuenta con doble seguro viene una mejor dicho doble bloqueo si tú quieres tratar de quitar el liner lock no puedes sin antes activar este pequeño seguro que viene aquí lo tienes que jalar y a la vez el liner lock de lo contrario no podrías cerrar la navaja así que es una herramienta muy muy segura porque vean aquí no no puedes hacer nada sin antes no desactivar el seguro de acá este pequeño no tienes que que desactivar al mismo tiempo que el liner lock y bien así es como funciona esta navaja la recomiendo bastante en verdad que es una herramienta muy útil ya sea para que la lleves en tu auto o en tu mochila porque digo si pesa bastante y bien amigos pues este es el EDC que quería presentarles en esta ocasión espero haya sido de su agrado les mando saludos porque aquí está la mano de mi hija que quería salir en pantalla y bien pues con las recomendaciones de siempre si te gustan mis vídeos por favor suscríbete al canal dales like y compártelos y sin más pues les mando un saludo y seguimos sin contacto chao chau chau chau